... ...vale pues vamos a hablar un poquito... ...vamos a hablar un poquito con usted... ...que me está dando rosquetitos de esos que son... ...muy ricos, muy ricos... ...muy ricos, son de vino, con el vino de mi cosecha... ...aceite de oliva que llevan todos mis dulces... ...los hacemos mis hijas y yo, son artesanales... ...caceritos, son dulces muy buenos... ...y con el cariño que aportan sus manos... ...muchísimo, muchísimo cariño aportan mis manos... ...y las de mis hijas, así que... ...ya lleva mucho tiempo haciendo esto, ¿no? ...como dos años, ya lo sabía hacer de muchísimo tiempo... ...pero empezar, empezamos hace como dos años... ...sí, sí, sí... ...usted se llama Ana Belén... ...Ana Belén... ...Ana Belén, pues bueno Ana Belén... ...que tenga mucha suerte y le deseo todo lo mejor... ...también para sus hijas... ...muchísimas gracias... ...que estén muy bien y que lo pasemos aquí muy bien... ...y vendamos... ...y que cada año venimos aquí... ...que cada año venimos, sí señor... ...gracias... ...con el gofio quieren acabar... ...más de mil bolinos ya no molerán... ...el gofio del guanche comida canaria... ...que mata la grande y al pobre lo jalta... ...música... ...gruesas manos que van a pasar... ...la harina sagrada del campo y el pan... ...le llego reseco su ron animado... ...piedres en uno a lluvar el parral... ...espigas de trigo y cebada... ...que nacen de la madre tierra... ...carina molida y tostada... ...que sale por la cernidera... ...espigas de trigo y cebada... ...que nacen de la madre tierra... ...carina molida y tostada... ...que sale por la cernidera... El viejo recebo su grono animado, vientres en uno y un guante el parral Mote amasado sus perros del mago que nunca le niega de su identidad Colores que surgen del mar, azules y blancas las peñas El gofio revienta de viejo, amarillo de nuestra bandera Colores que surgen del mar, azules y blancas las peñas El gofio revienta de viejo, amarillo de nuestra bandera Rancollo que sale del grano, pescado que nace del mar Bandera y comida canaria, que viva nuestra identidad Rancollo que sale del grano, pescado que nace del mar Bandera y comida canaria, que viva nuestra identidad Rancollo que sale del grano, pescado que nace del mar Bandera y comida canaria, que viva nuestra identidad Esmigas de trigo y cebada, que nacen de la madre tierra Harina molida y tostada, que sale por la cernidera Esmigas de trigo y cebada, que nacen de la madre tierra Harina molida y tostada, que sale por la cernidera Peñeco recebo su flor animado, vientres en uno y un cuarto en parral Gofeo amasado, sustento del mago, que nunca le niega de su identidad Colores que surgen del mar, azules y blancas las peñas El gofeo revienta de viejo Para cuatro personas, es un trocito, para probar un poquito, un poquito de cada Estamos en crisis cariño, estamos en crisis Y usted de Puerto Santiago viene para arriba Vengo de Puerto Santiago y estoy arriba en el mercadillo, el agricultor, que vendo ahí Pero como la cosa está tan flojita, pues ahora pues vamos a... Pero sigo con lo mío, con la repostería, hago de todo un poquito, hago la mistela Que una pinta tiene las truchas, ¿no? La va a comer una, para que la pruebe Pero esta de qué, de cabello de ángel Sí, de ángel con almendra Ah Y después esta de batata dulce Con almendra, con almendra También, después tenemos los rosquetes Hechos del rosquete de vino con almendra también Después tenemos la tarta también de almendra Con la baza de Corinto Y esta es la tarta de calabaza típica Que tenemos muy famosa Y cómo va la venta, doña Ecolástica Bueno, pues empezando Empezando, pero va bien Bueno, que le deseo mucha suerte, que está la señora aquí esperando Nada, te comes una, pues cómete una No, muchas gracias No, muchas gracias Yo voy a coger las almendras Ah, y ya las más Claro, después primero tenemos que ir a cogerlas A ver si nos han dejado algunas Porque ahora con la crisis viene Las rebuscan todas Y después nosotros se las cogen lo que nos dejan Ah, ¿usted va a coger las hierbas? Seguramente Sí ¿Y qué tal? ¿Muchas almendras este año? Sí, algunas sí A pesar del calor que hizo Que tiró mucha flor Pero sí Algunas hay No, pero las suyas Las suyas dan más Porque usted también hace santiguado Y cosas de estas Sí, yo no sé Sí Sí, sí Eso ayuda, eso ayuda un poco Claro que sí No, sí, si las Si los almendreros Tienen espíritu también igual que las personas Sí, claro Además, con cariño Las miras, quitan las hierbitas Y las cuidas Y así la gente ve que estás cuidándolos Y no se meten Porque tienen miedo que uno llegue Si yo llego y encuentro a uno ahí Le mando una piedra a la cabeza Que usted verá Sí Porque es que vienen y se las llevan todas Dígame su nombre completo Toña Toña, solo Toña Bueno, pues que me alegro de verla por aquí Toña Gracias Que se lo pase bien En la fiesta esta Octava de la Majada Y muchas gracias Vale, gracias a ustedes Hasta luego Tú eres mi dueña y señora Ten piedra en piedra de mí La libertad yo te pido Dejando el camino Que me trajo aquí La libertad yo te pido Dejando el camino Que me trajo aquí Prometo ser honrado Olvidar el pasado Seré digno de ti Seré digno de ti Virgen de las Mercedes Y aunque delincuentes Así que yo les solicito a la gente que nos acompaña Pues que bueno, pues que buenamente se nos acerque para compartir impresiones a nivel colectivo Y bueno Y continuar con los actos de esta gran bajada De esta octava gran bajada Bueno, pues decirles que Primero que nada, nombre del grupo de gente que hemos estado fajados con esto La parte técnica Tanto desde la asociación como desde el ayuntamiento Desde el Cabildo Tanto en Extensión Agraria como mi persona que es Turismo de Tenerife Pues darle las gracias por estar aquí Darles la bienvenida Pero bueno, yo le daré paso a los representantes de las entidades que colaboran con esta actividad Que son los que, bueno, que nos augurarán nuevas grandes bajadas Y los que nos van a asegurar que esto se mantenga Aparte desde luego de los propietarios de Almendros Que son la clave Que son los que tienen que volver a recuperar esa actividad agrícola Y son los que nos van a reforzar A continuación, cuando terminemos el acto protocolario Por ejemplo, de alguna manera El acto oficial de presentación de la actividad Este año no va a ser clausura Va a ser inauguración Ya dentro del proceso de la feria A continuación vamos a ver la exhibición Es que a mí me obligan a decir show cooking Por el trabajo donde estoy Pero una alemana me acaba de decir que no Que se dice exhibición Que es canario Haremos la exhibición de este postre Que ganó la muestra gastronómica de Guía de Isora en mayo Que gira en torno a la almendra A continuación haremos la escenificación Del vareado de la almendra Con las chicas que siempre nos ayudan Y luego pues continuaremos por aquí Que además este año tenemos la comisión de fiestas Que nos brinda con esos pinchos Y eso nos brinda Que vayamos a consumir para fortalecer la fiesta Así que yo sin más Los dejo que ellos mismos se organicen Van a presentarse Pues el presidente de la asociación Los Poleos Francisco El alcalde, don Pedro Y don Vladimir Que es el consejero de Medio Ambiente del Cabildo Que es quien nos acompaña Mi consejero, José Manuel Bermúdez Me planteaba que les dieran las excusas por no venir Igual que José Joaquín Betancur Que es el de agricultura que siempre viene Pero bueno, estamos bien representados por ellos tres ¿De acuerdo? Gracias